...entregar del programa de mil calles, la número 340, ya vamos en 340 calles pavimentadas y relaminadas, de este programa de mil nuevas calles relaminadas o pavimentadas, y este en particular del programa Construyendo Contigo. Hoy gracias al trabajo que hacemos junto con los ciudadanos, estamos entregando de manera simultánea tres de estas nuevas calles, estas que acabo de mencionar, de las 340, con una inversión de 1.622.000 pesos, de los cuales hay una aportación importante de las vecinas y de los vecinos. Ahora, esas calles que estamos entregando es la calle Chiapas, la 17 Oriente y la 10 Oriente, ya están listas para que transiten por ellas, beneficiando por supuesto a cientos de familias de las colonias universidades, San Francisco Totimihuacán y Guadalupe Caleras. En estas tres obras se colocaron 2.200 metros cuadrados de adoquín, construimos banqueras y guarniciones e instalamos dentellones. Increíble como se acaba de mencionar que esta calle, le preguntaba a las vecinas y a los vecinos, tener más de 40 años, estarla tramitando 40 años sin pavimento. Como lo hemos comentado, uno podría nacer en alguna de estas calles, ir al kinder, después a la primaria, a la secundaria, casarse, tener...